Gracias, gracias a los organizadores, gracias al colegio por acogernos. Les voy a leer una frase que sale hoy en el periódico del presidente de la Generalitat. Hoy sale en el periódico, pero podía coger un periódico de ayer y saldría una parecida, y de hace una semana otra parecida, y de hace un mes otra parecida. Se empecina en decir que hay dos cosas distintas. Una es la democracia, de la cual él se siente el representante, y de otra es la ley, que es una cosa ajena a la democracia. Diciendo esto, quiere entrar en Europa. O sea, quiere aprobar el examen de unos señores que si algo es la comunidad europea, es una comunidad de derecho y de respeto al derecho. Lo tiene como uno de sus principios básicos y elementales. Entonces, este hombre se presenta y dice, no, yo tengo democracia, mi comunicación directa con el pueblo, cosa que recuerdo a tiempos pasados, y después está la ley, que es una cosa fastidiosa y que la cambiaremos, y que no importa. Vamos a ver. Esto, hoy, lo leo. Pedimos, después de unas consideraciones, en democracia el pueblo puede aspirar a cambiar las leyes, obviamente, pero por los procedimientos que las leyes escriben, y en la dictadura el que las cambia es el dictador. Como partimos de la base de que España es un Estado democrático, nosotras hemos colaborado a ello, pedimos que la ley no se use para hacer frente a la democracia. La ley no se use para hacer frente a la democracia. Frase de hoy, de la semana anterior, otra parecida, etcétera, etcétera, el referéndum lo haremos legal o ilegal, etcétera. Bien, esto es realmente un problema. Ya lo ha pisado al final, ya lo has dicho todo prácticamente, casi no sé qué añadir. Pero hagamos alguna consideración, y muy brevemente. Vamos a ver, y una reivindicación, ya que estamos en el colegio de abogados, una reivindicación del derecho. Una reivindicación del derecho. ¿Qué es el derecho? Pues, en lo sustancial, el derecho es el conjunto de normas jurídicas, un ordenamiento jurídico. Y las normas jurídicas, pues, es las leyes, las leyes generales, la Constitución, las leyes, los reglamentos, los actos administrativos, la aplicación por la administración de estas leyes y las sentencias. En caso de conflicto, entre dos partes, hay un juez neutral que dice cuál es la ley y cómo se aplica una determinada ley. Bien, esto es lo que es el derecho. ¿Por qué tenemos que obedecer al derecho? Y no a una manifestación, a lo que dice un sector, etcétera, y que la ley se acople, cuando les dijo a los empresarios, bueno, os tenéis que adaptar a lo que nosotros vayamos diciendo, etcétera, y no los derechos que pueden tener ellos, como tiene cualquier ciudadano. Bueno, ¿por qué hemos de obedecer al derecho? Hombre, porque, naturalmente, porque hemos de obedecer al derecho en un Estado democrático de derechos. Porque la finalidad de un Estado democrático de derechos es conseguir la libertad y la igualdad de todos. Todos somos igualmente libres y esta es la finalidad fundamental. Y para ello, no nos tienen que gobernar los hombres, sino las leyes. Las leyes que hacen los hombres. Las leyes que hacen los hombres a través de las instituciones. Por tanto, las leyes se hacen a través de las instituciones. Y por tanto, como las instituciones son elegidas dentro de un marco jurídico que permite la libre confrontación de opiniones y de posiciones políticas, y la mayoría gana en elecciones sucesivas, etcétera, etcétera, pues estas leyes tienen legitimidad como para que las obedezcamos, aunque no nos gusten, naturalmente. No tiene por qué gustarnos, si una ley no nos gusta, no tenemos por qué obedecerla. Y además el Estado de Derecho hace algo que parece como un juego de manos de un marco. Lo que es poder, es decir, coacción, lo que se nos impone aunque no queramos, no es libertad, es una imposición, es coacción, es dictadura, es algo que va precisamente contra la libertad. Si pensamos, si vamos a las raíces de lo que es un Estado liberal democrático, si vamos a las raíces que están en la ilustración misma, veremos cómo esto se supera a través de la idea de Estado de Derecho. Porque la libertad no es hacer lo que nos da la gana. Vamos a ver, esto es una posición que puede ser desde un punto de vista político, una posición anarquista, desde un punto de vista personal, una posición filosófica, yo hago lo que me da la gana, pero desde un punto de vista político y jurídico no es así. Montesquieu decía, libertad es hacer todo aquello que las leyes permiten. Libertad es hacer todo aquello que las leyes permiten. Naturalmente, las leyes, ahora lo veremos, no pueden determinártelo todo. No tienen derecho a meterse en todo lo que quieran. El Estado no tiene derecho a obligarse a todo lo que él desee, sino solo, el Estado solo puede hacer leyes para garantizar el máximo de libertad a todos. Es decir, a todos quiere decir la igualdad. A una generalidad de personas en una sociedad. Y por tanto, la ley es aquella que determina el grado de libertad que todos temos, que tiene que ser el mismo grado de libertad que tiene de lado. Para ello, las leyes tenemos que participar en ellas, en su elaboración. Las leyes lo hacen, las hacen siempre las personas a las que hemos elegido. En una manera directa o indirecta, las leyes siempre las hacen aquellas personas que las hemos elegido. Los parlamentos. Hablando de un sistema democrático. En segundo lugar, las leyes no se pueden aplicar una ley que sea posterior a los hechos que tú has desarrollado. Tiene que ser previa, tiene que ser general para todos, tiene que tener una serie de condiciones. Y además la ley se impone a todos. También se impone a los autores de la ley. Por tanto, aquellos que hacen las leyes, pongamos los parlamentos, pongamos los reglamentos que hace la administración pública, el gobierno de la administración pública, también se les impone la ley. También están bajo la ley. Esta es una de las ideas centrales del Estado de Derecho. Y después, ¿toda ley es legítima? Aquella pregunta que hace 3 o 4 minutos dejábamos colgada. ¿Toda ley es legítima? ¿El Estado puede hacer cualquier ley y debemos obedecerla? Ya que la libertad, según Montesquieu, es hacer aquello que las leyes permiten. No, no toda ley es legítima. Hemos dicho que tiene que ser anticipada, que tiene que estar sometidos a la misma, etc. Pero además el Estado no puede meterse en todo, sino solo en aquello que garantiza de manera igual los derechos de todos. Es decir, solo aquello en el cual establece unas reglas para que todos sean iguales delante de la ley. Obvio una frase de Kant, no de las más complicadas, que dice esto y la sustituyo por otra frase, un aforismo de los anglosajones, de nadie en particular, de autor desconocido, pero que es mucho más claro. La frase de Kant, bueno, dice, si el gobierno, si el ejercicio de la libertad por parte de un individuo es obstáculo para la libertad del otro, la coacción que se le opone coincide con la libertad. Por tanto, el poder, la coacción es libertad. Aquello que decíamos que teníamos que definir. Pero pasemos de esta frase de Kant, que seguramente nadie todavía ha entendido, aunque lo esté reflexionando profundamente, y vayamos al aforismo anglosajón. El aforismo anglosajón habla de la libertad de un puño. La libertad de un puño, pues aquí, amigo, pues puedo... El puño es libre, este puño es libre, puedo hacer esto, puedo hacer lo que quiera. El puño este... A ver si se oye. El puño este, el puño este es libre. Yo no estoy tocando nada. Pero cuando me voy aproximando... Cuando me voy aproximando a su nariz, cuando me voy aproximando a su nariz, ya le estoy amenazando. Y por tanto, la libertad de mi puño... Aquí los fotógrafos me están... Serán que... Como un bate de boxeo... Bueno... Esta es una vicepresidenta Ortega, ¿eh? La libertad de mi puño acaba cuando... Acaba donde... ¿Dónde está tu nariz? Porque pueda... Estoy amenazando... Estoy amenazando a la nariz de otro. Es decir... Es decir... ¿Qué es... ¿Qué es lo que puede... ¿Qué es lo que debe hacer la ley? Crear esta frontera de decir... Oiga, usted tiene derecho a esto hasta aquí. ¿Y por qué hasta aquí? Pues porque aquí empieza el derecho de otro. Y por tanto, este es el punto en el cual puede incidir la ley. No puede incidir en todo. No puede decir... Se puede... Si se excede en esto unas precauciones excesivas e impide la libertad de mi puño, y no puedo hacer ni así, está haciendo algo indebido. Ahora, si el puño va... Empieza a amenazar... Empieza a amenazar la ley del otro, el otro se ajusta... Pues ahí... Y entonces, el que se opone a esto... El que... Si voy con el puño hacia aquí... Y me tenga un porrazo aquí... El que me tenga un porrazo no me está agrediendo a mí. No me está agrediendo a mí. Está defendiendo la libertad suya. Está defendiendo su derecho a la integridad física. Está defendiendo... Está defendiendo su derecho. Y por tanto, la coacción, el poder del Estado, el poder del Estado, lo que hace es siempre defender las libertades. En este caso, cuando el ejercicio del derecho por parte de uno, el puño, está amenazando... O ya, entrando directamente en la integridad física de quien tengo en frente. Por tanto, no existe el derecho por un lado y la democracia por otro. Está todo integrado. La ley es aquello que dicen los ciudadanos en unas determinadas condiciones. ¿Y quién dice estas condiciones generales? Es lo que tiene que estar en las constituciones. Las constituciones no deben ser muy extensas. Tienen que ser relativamente breves. Pero sentar los principios básicos para que el legislador después concrete y preserve, garantice, la libertad de unos y de otros. Por tanto, el Estado no es otra cosa que el instrumento, un instrumento de libertad. Es un instrumento de libertad. Y si no es así, no tiene justificación. Y las sentencias, estas que desprecian en Cataluña, gravísimo fue, precedente gravísimo, que el presidente de la Generalitat en 1910 presidiera y encabezara una manifestación contra una sentencia judicial del Tribunal Constitucional, aunque no le gustara, gravísimo, y ahora estamos pagando las consecuencias. Porque ahora, cuando hay un precedente, después ya nadie cumple las sentencias. Y las sentencias, que hemos dicho, es una parte del derecho, como las leyes, como los reglamentos, como los actos administrativos. ¿Por qué tengo yo que pagar una multa si el presidente de la Generalitat no cumple las sentencias del Tribunal Supremo, las repetidas sentencias del Tribunal Supremo en tema de lengua en la enseñanza? No cumple la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué tengo yo que cumplir aquello que me dice la Administración Pública, una ley, etcétera? ¿No somos todos iguales? Esto es lo que no han entendido en Cataluña. Esto es lo que han entendido en Cataluña, no solo los políticos, sino también los medios de comunicación, que cuando hablan de derecho demuestran que o no tienen ni idea, o que no son personas formadas dentro de la idea de democracia, de la idea de Estado de Derecho. Por tanto, por tanto, esto me lleva a una última pregunta y acabo. ¿Por qué se quiere la independencia? Porque cuando un pueblo lucha por la libertad o por la igualdad, yo lo entiendo, lo apoyan. Están luchando por la libertad y por la igualdad. Un pueblo, no sé, Kenia, en los años 50, los mayores que estáis aquí recordaréis el Mau Mau, Movimiento y tal. ¿Por qué? Porque había allí una población originaria de Kenia, que tenía unas leyes y después estaban los británicos, la metrópoli, que tenía otras leyes. Allí había una desigualdad. Unas tenían unas leyes y otras por otras. Allí no había igualdad, ni había libertad. Y yo entiendo que estos quieran ser independientes. Pero ¿por qué quiere ser independiente un pueblo en la Europa democrática? Que hay una constitución democrática, una declaración europea, una declaración de derechos europea, que quiere ser un Estado de Europa sometido a los mismos derechos. ¿Para qué lo quiere? Si tendrá los mismos derechos, si lo que desea es tener los mismos derechos, el mismo grado de libertad, ¿para qué lo quiere? La conclusión es que lo quiere para mandar más. Para mandar más. No solo los que gobiernan, sino incluso la sociedad. Es decir, uno pues es filósofo, pongamos, pues es considerado el 27 filósofo de España, y piensa, hombre, quizá con la independencia soy el segundo de Cataluña. Esto me interesa, esto me interesa. Claro. Igual podríamos decir que un sociólogo, etc., que van a recibir al presidente de la Generalitat para ver si tira adelante, y finalmente son reconocidos en su país como unos grandes filósofos, sociólogos, economistas, etc., etc. Ahí vemos que no se está luchando, a pesar de que se ha hablado de la libertad del pueblo de Cataluña, ahora somos esclavos, pues por la libertad del pueblo de Cataluña. No se está luchando por esto, se está luchando para que aquellos en la sociedad, y ya no digamos, en las instituciones públicas, tengan más poder. Para que las sentencias que no se quieren incumplir, estas ya cambiarán, ya cambiarán los coches para que no las hagan. Para que aquellos casos de corrupción que todos sabemos que están allí, realmente no es el primer ejemplo en España, porque tenemos Valencia recientemente, etc. Pero claro, es que según todas las previsiones, ganará un partido que tiene la sede incautada judicialmente, porque se está financiando por financiación ilegal, presuntamente porque todavía no se ha sacado al juicio, pero no deja de ser curioso que esto ni salga prácticamente en los debates, ni sea, esto es más lamentable, ni sea tenido en cuenta por la gente al votar. Por tanto, les dejo con esta sospecha, ¿Por qué? Porque quieren la independencia. Piénselo y verán que los motivos no son ni la libertad, ni la igualdad, ni la democracia, ni los intereses generales. Nada más, gracias.